Anteriormente en el origen de la mafia Chicago, tras intentar vivir de manera decente, Al Capone acabó aceptando una oferta de su mentor Johnny Torrio y trabajando para su organización criminal en Chicago. Johnny, esto es increíble. Torrio y Capone quisieron aprovechar la oportunidad que les había brindado la entrada en vigor de la ley seca para fundar un próspero negocio de contrabando de alcohol. Venderemos cerveza a la mitad de Chicago. ¿Se imagina cuánto dinero ganaríamos? Su único problema era la rotunda negativa de Big Jim Colosimo, superior de Torrio e importante jefe mafioso. Nadie de mi organización se dedicará al contrabando. Nadie. Consciente de la necesidad de seguir avanzando, Torrio reclutó a Frankie Yale, un sicario neoyorquino. Con Colosimo fuera de juego, Torrio y Capone se habían convertido en los capos de la mafia italiana más importantes de Chicago. Pero al otro lado de la ciudad, una nueva amenaza se cernía sobre ellos. Diles a esos italianos que no se acerquen al norte. ¿Ves eso? Si conseguimos producir el doble, doblaremos los beneficios. Tenemos 500. En menos de dos años, Al Capone había pasado de ser un humilde contable a ser el segundo al mando del imperio criminal de Johnny Torrio. Para un hombre como Capone, Chicago ofrecía todo un mundo de oportunidades para hacer fortuna y abrir bordeles y locales de juego. Era la ruta clandestina hacia el sueño americano. En 1920, Torrio y Capone ya habían expandido su organización al sur de Chicago y eran dueños de un imperio que hoy en día valdría unos 35 millones de dólares. Por entonces, Al ganaba una fortuna, mientras que la gente de a pie trabajaba por unos 10 pavos a la semana. Y cada vez ganaba más. Qué bonita mesa, Neira. Qué buena pinta. Venga, sentaos todos a la mesa. Me cuero de hambre. Déjalo. Hay que alimentar. Sí. Qué buena comida. Qué maravilla. Salud. Salud. Capone se compró una casa en Chicago y toda su familia se trasladó desde Nueva York para vivir con él, incluidos sus hermanos Frank y Ralph. La motivación de Capone en su escalada hacia la cima era mantener a su familia. Esa es la misma motivación que tendría cualquiera que trabajase y quisiera a su familia. Pero el éxito de Capone pronto se vería amenazado. A medida que el imperio de Torrio y Capone se expandía, comenzaba a adentrarse en el norte de Chicago, una zona dominada por la segunda mayor banda de la ciudad, los irlandeses. El líder de la banda irlandesa del norte era un despiadado criminal llamado Dean O'Benion. Dean O'Benion había crecido en un barrio muy duro conocido como Little Hell. Una de las características de los irlandeses era que se abrían paso en el mundo de Lampa en función de su capacidad para usar la fuerza bruta. O'Benion había demostrado ser capaz de hacerlo muchas veces, metiéndose en peleas tanto en bares como en plena calle. Además de estar al mando de la mafia irlandesa, O'Benion regentaba un negocio legítimo, la floristería más importante de la ciudad. Lee, espera, no, 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 esas no. Demasiado marchitas. Sí. Le encantaban las flores. Abrió una floristería que se convirtió en una de las más populares de Chicago, porque él era muy buen florista. Mataría a unas 32 personas con sus propias manos, pero le encantaba hacer ramos y esas cosas. Todos tenemos nuestro lado humano. Cuando la ley Bolstead entró en vigor, O'Benion se abrió paso a la fuerza en el floreciente negocio del contrabando. Andando. Y no iba a dejar que Torrio y Capone le quitaran su trozo del pastel. Tenemos que hacer algo con ese tal O'Benion. ¿Vamos a dejarle asaltar nuestros camiones a placer? Voy a mandarle un recado. A medida que los negocios iban adquiriendo peso, las bandas iban ganando más dinero y empezaban a pensar en expandirse. Eso fue lo que causó tantos problemas. Vieron una gran oportunidad de hacer negocio y ahí empezaron los conflictos. Según pasaban las semanas, O'Benion afianzaba su posición en el norte de Chicago ante un posible enfrentamiento con los italianos. Ya, cuando controlemos esta zona nos expandiremos despacio. Vale, no tenemos prisa. ¿Cuántos tienes? Doce. ¿Doce? Sí, entonces podemos lanzarnos. O'Benion confió la defensa de su territorio a sus dos mejores hombres, Jaime Wise y Bugs Moran. Jaime Wise era muy, muy avispado con los negocios, un estratega NATO y un tipo realmente peligroso. Bugs Moran era el brazo ejecutor. Era un tipo duro, un buen tirador y un asesino. Dino Benion tenía todo lo que necesitaba para intensificar el conflicto hasta llegar a una guerra abierta. Cuando la violencia comenzó a pasar factura a su negocio, Torrio decidió dar un golpe de timón. Es una oportunidad, Al. Sí, lo sé. No te preocupes por los irlandeses. Si lo hacemos bien, ganaremos una fortuna. Torrio llamó a O'Benion y le propuso celebrar una reunión. Desde luego no iba a ser una conversación fácil. Ni tampoco una charla amistosa. Pero Torrio creía que valía la pena intentarlo, porque si dejaban de matarse mutuamente, tendrían toda la ciudad a sus pies. No sé por qué tenemos que ir nosotros. O'Benion no estaba precisamente entusiasmado con la idea de reunirse con Torrio y con Capone. A Dean O'Benion no le gustaban los italianos. Solía ir por ahí insultándolos y cosas así. A ellos no les hacía ninguna gracia. Por eso había enfrentamientos constantemente. Por eso había encontrado los italianos. Bueno, aquí estoy. Toda esta violencia, los robos, los asesinatos, ¿de qué sirve? Es malo para el negocio. La violencia es mi negocio. ¿O te refieres al tuyo? He peleado por cada palmo de ciudad que controlo. Y no pienso renunciar a ello. Nosotros también hemos... Mira, esta nueva ley es una oportunidad única. Mientras siga en vigor, quiero sacar cajada. ¿Qué piensas hacer tú, Ovenion? ¿Vas a decirme cómo llevar mi negocio? ¿Quieres ser hombre rico o muerto? Es una amenaza. No es una amenaza, es una propuesta. ¿Qué propones? Yo me quedo con parte de tu negocio. Y tú con parte del mío. Tú vendes tu whisky en nuestro territorio. Y yo vendo mi cerveza en el tuyo. ¿Por qué crees que aceptaría algo así? Debemos ser listos. Tirotear mis camiones. Robarnos el alcohol mutuamente. Matar a los hombres del otro. No es inteligente. ¿Me entiendes? Esto es una oportunidad. ¿Quieres seguir luchando o quieres hacerte rico? Vale, Torrio. Vemos. Pese a tener sus reservas, Ovenion aceptó la oferta, creando así la red de contrabando de alcohol más grande de la ciudad. Sin embargo, aquella incómoda alianza solo sería el primer paso del plan de Johnny Torrio para conquistar todo Chicago. Cuando el gánster irlandés Dean Ovenion aceptó forjar una alianza con Johnny Torrio, los dos mafiosos crearon la mayor red de contrabando de alcohol de Chicago. Al cubrir tanto la zona norte como la zona sur, se convirtió en la mayor organización mafiosa de la ciudad. Johnny Torrio tenía una forma de pensar mucho más estratégica que la mayoría de los gánsteres. Tuvo la brillante idea de intentar formar alianzas con mafiosos de otras procedencias. Así creó una coalición. Creo que esto pinta bien. Sí. Decidido a hacerse con el control del contrabando de alcohol en Chicago, Torrio pasó a la siguiente fase de su plan, aprovechando una de las prácticas más características de la ciudad, la corrupción política. Dame una razón para ayudarte. Haré una donación para tu campaña electoral. Y yo te estaré muy agradecido, Johnny. Salute. Torrio compró a la mayor autoridad de todo Chicago, el alcalde Big Bill Thompson. Chicago era, sin duda, una de las ciudades más corruptas de Estados Unidos, por no decir la más corrupta. Todos los policías y cargos electos estaban en nómina. Las bandas como las de Torrio y Ovenion gastaban casi el 10% de sus ingresos en sobornos. Algunos policías ganaban al año más en sobornos que en sueldos. Está muy bien. Los chicos dicen que esto es solo de por la mañana. ¿De hoy? Sí, mira esto. Toma, cógelo. Serás granuja. Con la policía y los políticos en el bolsillo, la organización creada por los italianos y los irlandeses campaba a sus anchas por toda la ciudad. También iban expandiéndose a nuevos barrios, aniquilando a otras bandas más pequeñas. La mafia vino a Chicago y acabó adueñándose de la ciudad. Chicago era la ciudad sin ley. La gente moría acribillada y nadie hacía nada para impedirlo. Era casi como el salvaje oeste. Hubo tal número de muertos que los ciudadanos de Chicago decidieron dar un paso al frente. Había asesinatos en plena calle y los políticos estaban comprados. ¿Para quién trabajaba la policía? ¿Para la mafia o para la gente? Todos los estamentos de la comunidad estaban corruptos. Poco antes de las elecciones, un juez del Tribunal Superior de Justicia de Chicago, que llevaba más de una década defendiendo la ley en la ciudad, decidió presentarse como candidato a la alcaldía. Esta guerra de guerrillas entre contrabandistas, asaltantes y vendedores ilegales de cerveza se va a acabar. Ningún contrabandista estará a salvo en Chicago. Se llamaba William Devere. William Devere iba a limpiar las calles. Iba a consagrar gran parte de su mandato, hacer cumplir la ley seca y asegurarse de que los tribunales y la policía hicieran bien su trabajo. Yo creo en Chicago. ¡Muy bien! Su promesa de poner fin a la violencia y la corrupción acabó abriéndole las puertas de la alcaldía. Con Devere en la alcaldía, Torrio y Capone perdieron su respaldo político. Sabían que el nuevo alcalde no aceptaría un soborno. Por eso decidieron probar con otro alto cargo de la ciudad, Morgan Collins, el jefe de policía. Le enviaron un soborno de 100.000 dólares que en la actualidad equivaldría a más de un millón. Si repasas la historia del crimen organizado de Chicago, verás que el poder de la mafia solía oscilar en función de quién estuviera en la alcaldía y de la honradez de la clase política. Resumiendo, la mafia siempre buscaba políticos corruptos. Vamos a ir a por ellos. Al intentar corromper a la administración de Devere, Torrio y Capone se convirtieron en los principales objetivos del nuevo alcalde de Chicago. ¡Esto es una regala! ¡Que nadie se pueda! ¡Esto es una regala! Deber, será hijo de puta. Después de que Johnny Torrio y Al Capone intentaran sobornar al nuevo jefe de policía de Chicago, el alcalde William Deber les cerró su burdel más rentable que además albergaba su cuartel general. Mira, se habrán llevado unas 100 botellas. Cuando los negocios ilegales iban bien, lo primero que se hacía era comprar poder político. Pero Deber era incorruptible. Torrio y Capone habían evitado la cárcel. Pero Deber seguía con su cruzada. El nuevo alcalde se dedicó a combatir todas las actividades ilegales que se llevaban a cabo en la zona de Chicago, incluidos el contrabando y el juego, y también a cerrar fábricas de cerveza y destilerías, con el objetivo de atrapar a Torrio y Capone. Han incautado otro camión en la zona norte, justo en el puente. Llevan tres esta semana. Será cabrón. ¿Cuánto hemos partido por su culpa? Sin protección política y con la policía pisándoles los talones constantemente, y Capone tenían que cerrar negocios casi a diario. Se arriesgaban a perder todo lo que habían construido. Torrio sabía que debía encontrar otro sitio desde el que trabajar, fuera de la jurisdicción de Deber. Encontró la solución en una pequeña ciudad situada justo a las afueras de la ciudad de Chicago. A tan solo 16 kilómetros del centro de Chicago, Cicero era una tranquila localidad de 40.000 habitantes. Cicero era una ciudad étnicamente homogénea, donde la mayoría de vecinos venía del este de Europa y era de clase trabajadora. Era un buen lugar para vivir. Para Torrio, era el sitio perfecto donde establecer su nuevo cuartel general. Cicero era un lugar mucho más pequeño y fácil de controlar. Pensaron que si habían podido comprar a la policía y a los jueces en Chicago, sería mucho más sencillo y barato hacerlo en la pequeña y corrupta ciudad de Cicero. En 1923, Torrio y Capone trasladaron sus negocios a Cicero. Su cercanía a Chicago les permitiría mantener viva su alianza con los irlandeses y seguir enviando alcohol a la ciudad. También abrieron nuevos burdeles y locales de juego para reemplazar los que había cerrado Deber. Para que su número dos fuera curtiéndose, Torrio puso a Capone al frente de los nuevos negocios. Incluido su nuevo cuartel general y casino estrella, el Hawthorne Inn. Al siempre había sido ambicioso, pero llevaba mucho a la sombra de su mentor. Y él también era listo, era muy, muy listo. Unas semanas después de que Capone empezara a hacerse cargo de los negocios, Torrio recibió el aviso de que su madre estaba enferma. Y decidió volver a Italia a cuidar de ella. Es tu familia. Deberías estar allí. Mantén esto a flote hasta que vuelva. Es más fácil decirlo que hacerlo. Te las apañarás. Cuídate mucho. Nos vemos cuando vuelvas. Capone era muy joven. Tenía veintipocos años cuando se vio al frente de un negocio gigantesco. No tuvo tiempo de plantearse si estaba preparado, ni de pensar cómo dirigiría el negocio. Con tan solo veinticuatro años, Al Capone estaba al mando de un imperio criminal casi en ruinas. Tenía que averiguar cómo reconstruirlo. Él solo. Cobramos 45 por barril, sin descuentos ni excepciones. Si un tío os dice que os paga la semana que viene, le decís que se lo llevaréis entonces. Después de trasladar su cuartel general de Chicago a la ciudad limítrofe de Cicero, Johnny Torrio, mentor de Al Capone, se marchó a Italia. Y dejó al joven de 24 años al frente de un enorme negocio de contrabando. Si vas a suministrar alcohol a toda la ciudad de Chicago, necesitarás miles de empleados. Tenían que pagar a los camioneros y a los vendedores. Tenía que ser un negocio grande y bien organizado. Además de seguir con el contrabando, Capone vio la oportunidad de construir una nueva red de casinos y burdeles que podría atraer clientes de Chicago a Cicero. Para lograrlo, pidió ayuda a dos personas en las que sabía que podía confiar, sus hermanos Frank y Ralph. ¿Qué os parece? Muy bonito. Buen trabajo, ¿eh? Era un negocio muy difícil de gestionar con tantos elementos distintos y tantas personas diferentes que se te acercaban para pedirte algo. Seguramente le agradaba saber que había al menos dos personas cuya lealtad era incuestionable. Capone puso a su hermano mayor, Ralph, al frente de las operaciones cotidianas. Mi abuelo Ralph se ocupaba de las cuentas y de pagar las facturas. También contrataba y despedía a los empleados. De su experiencia con Torrio, Capone había aprendido que, para que los negocios funcionaran, necesitaba comprar la protección del gobierno local. Así que mandó a su hermano Frank a sobornar a los políticos de Cicero. Esperaba que usted y sus colegas del ayuntamiento nos ayudaran. Frank, el hermano de Capone, era un gánster llamativo, al estilo de Hollywood. Era joven, delgado y apuesto. Actuaba de enlace con los políticos y tenía don de gentes. Salud. Bajo el control de Capone y sus hermanos, la otrora tranquila ciudad de Cicero empezó a transformarse en un lugar donde ir a beber y a entretenerse. Al margen de las leyes de Chicago. ¿Alguna apuesta más? Vale, no va más. Mi tío Al hizo lo que hizo para cuidar de su familia. Era una familia muy unida y por eso sobrevivieron, porque todos se respetaban y se querían mucho. No. ¿Te acuerdas de aquella vez que no encontrábamos a Ralph? Mamá le buscaba por todos. Es imposible perderlo. Justo cuando Capone comenzaba a labrarse una reputación en los bajos fondos, recibió una visita inesperada. Tienes esto muy bien montado. ¿Qué quieres? ¿Dónde está Torrio? Necesito hablar con él. ¿Puedes hablar conmigo? Vale. Dicen que has ganado mucho dinero desde que estás aquí. Pero, curiosamente, yo no he visto un centavo. ¿Por qué ibas a verlo? ¿Qué acabas de decir? Quedamos en darte una parte de los beneficios de Chicago. Cicero no está en Chicago. Me importa una mierda donde esté Cicero. El único motivo por el que dejo pasar vuestros camiones es porque saco tajada en Cicero, en Cicero, donde sea. si queréis que los camiones pasen por la zona norte es el precio del peaje. para a uno de mis camiones a ver qué pasa. a ver si te queda claro. O me das una parte de todo a finales de semana o tendrás problemas muy graves. Controla tu genio. No pierdas los nervios. No te pegues con los demás ni los mates. Reflexiona. Piensa bien las cosas. No seas impulsivo. Solo llevaba unos meses en Cicero. Pero Capone ya sabía que negarse a darle su parte a Ovenion podría acabar con la alianza acordada por Torrio e incluso desembocar en una guerra abierta. Si algo había aprendido era que los negocios lo eran todo que el objetivo era ganar dinero que no querían problemas. Esa era la frase que Johnny Torrio no hacía más que repetir. Los problemas son malos para los negocios. Pese a que su instinto le decía que respondiera Capone decidió darle a Ovenion lo que quería. Había tipos duros en ambas organizaciones. Siempre me han dicho que por muy duro que uno sea siempre habrá alguien más duro. así que hay que ser listo. Tras apaciguar a Ovenion Capone tendría que enfrentarse a un problema todavía mayor. cuando los vecinos de Cícero decidieran recuperar su ciudad. En cuestión de meses Capone había transformado la tranquila localidad de Cícero en un paraíso mafioso lleno de salones de juego prostíbulos y gánsteres despiadados pero los vecinos ya estaban hartos. Cuando Capone llegó a Cícero era una ciudad de clase trabajadora y un buen sitio fue un sitio agradable hasta que se instalaron los gánsteres y la gente no estaba nada contenta. Con las elecciones a la vuelta de la esquina Capone se dio cuenta de que los políticos a los que había comprado podían perder. Sabía que no podía dejar que lo que había pasado en Chicago se repitiera en Cícero. Estas elecciones son un verdadero problema. Los periódicos siempre exageran. Necesito que hagas lo posible porque nuestros amigos sigan en el poder. No quiero correr ningún riesgo. ¿Me entiendes? Sí, lo entiendo. Confío en ti, Frank. Sé que no me decepcionarás. La vida del mafioso es muy estresante. Te preocupas por tus obligaciones. Al Capone había metido a su hermano en esta vida. La confianza es importante. Sabes que siempre vas a confiar más en tu familia. Buenas elecciones. Los Capone controlaron las elecciones de Cícero colocándose junto a las urnas con las pistolas asomándoles de los bolsillos para que la gente recordara que era el día de las elecciones y que estaban allí para que votasen a quienes ellos querían. Déjeme ver su papeleta. No es asunto suyo. ¿Qué no es asunto mío? ¿Alguien más tiene algún problema? Siguiendo las órdenes de su hermano Frank Capone usó todos los medios a su alcance para amañar las elecciones. Desde abrir las urnas hasta secuestrar a los funcionarios electorales o incluso tirotear los centros electorales. La organización de Capone controló o influyó en las elecciones de Cícero por medio de la violencia. Pronto todo el mundo supo que por su propio bien debía votar al partido que apoyaba a la magia. ¿Qué persona normal estaría dispuesta a matar a otra por dinero? La magia está basada en la muerte. No piensan más que en el dinero y en la muerte. Consiguen que la gente haga lo que quieren amenazándoles con hacerles daño o con matarles. Mientras en Cícero cundía el caos los funcionarios locales pidieron ayuda a alguien que ya había acorralado el alcalde de Chicago William Devere. El único problema era que el ejército de policías de Devere en Chicago no tenía autoridad en Cícero. Aún así al alcalde se le ocurrió un plan para acabar con Al Capone para siempre. para amañar las elecciones de Cícero a favor de su hermano Frank Capone recurrió a la violencia. pero el alcalde de Chicago William Devere tenía un plan para pararle los pies. Durante las próximas 24 horas no serviréis a la ciudad de Chicago. Seréis civiles encargados de defender la ley en la localidad de Cícero. también protegeréis a sus ciudadanos con todos los medios necesarios. Devere envió a sus agentes a Cícero vestidos de civiles sin placas y en coches no oficiales para que actuaran como una fuerza de paz civil. ahora a por ellos. A mi hermano no le gustó cómo salió todo. Es muy importante que se lo digáis. ¿Entendido? ¿Cómo vamos con el Distrito 12? Mandaron a los policías de Chicago a Cícero para proteger los centros de votación. Cuando se acercaron a uno de esos centros se encontraron con Frank Capone. ¿Frank? ¿Frank Capone? ¿Sí? ¡Suscríbete al canal! Frank, el hermano de Capone, se vio envuelto sin motivo aparente en un tiroteo con la policía. Murió en la calle, a plena luz del día, a la vista de todos. Algunos decían que Frank había disparado a la policía primero, mientras otros creían que los agentes de Chicago habían ido a por él desde el principio. Aún sigue sin saberse qué ocurrió exactamente. La muerte de Frank en 1924 fue un duro golpe para la familia. Para Al Capone y para mi abuelo, la familia lo era todo. Así que se quedaron completamente destrozados. Los políticos corruptos de Al Capone ganaron las elecciones por amplia mayoría. Pero Al Capone había tenido que pagar un alto precio. Al Capone nunca habló de la muerte de su hermano ni de cómo le afectó. Aquel fue el comienzo de una etapa más oscura en su vida en la que la violencia cobraría mayor protagonismo. Vería cómo mataban a sus hombres. Tendría que matar cada vez más a menudo para aferrarse al poder. Mientras su familia seguía de luto, Capone empezó a planear su venganza. Decidido a declararles la guerra a la policía de Chicago y al alcalde Deber. Hay veces en la vida en las que estás tan furioso que harías cualquier barbaridad. La gente normal se contiene. Pero si no tienes ningún límite, cuentas con una organización de mil personas y alguien te molesta, puedes hacer lo que te plazca. ¡Suscríbete al canal!